¿Quién es? Soy Ismael. Ábreme, por favor. Penélope, por favor, ábreme la puerta. ¿Qué haces aquí? ¿No te dije que te alejaras de mí? Necesitaba saber cómo estás. Pues estoy bien. Y mejor que voy a estar cuando te marches. ¿Por qué me estás castigando así? Ah, ¿tú piensas que te estoy castigando? No puedes pensar que el castigo lo eres tú para mí. ¿Por qué me dices eso? Porque es la verdad. Porque quiero que te marches, Ismael. No te voy a molestar más. A ver si es verdad. Pero antes, contéstame una pregunta. ¿Por qué te pusiste delante de la bala? Fue un accidente. No, no fue un accidente. No. ¿Por qué me pediste que no me apartara de tu lado cuando caíste herida? Porque no me quería morir sola, Ismael. Porque te daba miedo que Santiago me matara y me perdieras para siempre. Por eso te pusiste delante de la bala. Porque me quieres. No lo niegues. Puede que en ese momento te quisiera, sí, pero ahora ya no, Ismael. No, me quieres por mucho que intentes negarlo, Penélope. ¿Por qué me haces esto, Ismael? Porque yo también te quiero. Porque hubiera hecho lo mismo una y mil veces. Por eso me salvaste la vida. Por amor. Eso da igual ya. Eso da lo mismo. Ya no soy la misma persona que quería saber si eras inocente, no. Ya sé lo que has hecho. Bueno, fue terrible lo que hice. Y es terrible lo que nos está pasando. Pero nuestro amor es más fuerte, Penélope. Yo lo siento así. Pues ya no. Pues me da lo mismo. No pienso quedarme de brazos cruzados. Mientras estás en peligro, déjame proteger. ¡Cállate ya, Ismael, por favor! ¡Márchate! ¡No quiero que me ayudes! ¡No quiero deberte nada! ¡Márchate ya! ¡Ya, por favor!